Muy buenas a todos, continuamos con Amnesia y estamos en esta especie de elevador que se ha estrellado y supuestamente tendremos que salir, no es un elevador, esto parece más como la zona de una lavandería ya empieza a sonar el teléfono, vamos a ver que nos cuentan Rápido Mando, se encuentra la entrada, está cerca los niños, sollozan en la oscuridad y el agua sigue subiendo Vale, una llamada breve, breve pero necesaria Uh, esperate, mi diario, sabotaje Maullado y apareado pero vivo, he sobrevivido a los intentos más usados del saboteador Él y yo estamos ensalzados en una lucha épica Pero a mí me mueve la llamada de mi familia así que venceré, ignoro la locura que me rodea No pienso en los actos crueles inmemorables, innombrables, perdón Que ya se han cometido aquí, llega hasta la cloaca, drenará inundación, salva tus hijos Tres horas de juego en total, creo que llevaremos en este momento una... No llega a tres horas, dos horas y media, ahí tenemos una nota ya Como viene a ser de costumbre, tenemos una especie de candado, se activa el diario Y vamos a coger primero la nota, ¿no? Nota que, tío, es que cada vez que tengo que leer estos pedazos de párrafos Ah, mira, esto es una pista Para facilitar la asimilación de los grupos de tejido se necesita un compuesto De células sin ninguna adherencia La eliminación de sujetos no adentro debe realizarse de forma inmediata a través de los procesos de incineración De lo contrario, no arriesgamos a tener una animación continua sin forma Y esto resulta desagradable Vale, pues nada, hay que hacer como una especie de compuesto Vamos a mirar el diario que aquí suelen dar pistas más importantes Seguro que hay otro pasadizo tras los portones cerrados Tengo que elegir cómo acceder El candado es viejo, pero resistente Y tras la caída no consigo reunir las fuerzas para romperlo Ahí me voy a encontrar otro modo Bueno, hay que encontrar un modo de... Joder... El candado A ver, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se está bien? Podemos mover la lampanilla esa, pero para aquí Puebla Puta niña Un rato, eh ¿Puedo hacer eso? Bueno, aquí tenemos cosas raras, pero no veo nada, bueno, vamos a ir a por aquí, a ver si encontramos algo para joder el candado, bueno, ya ni notan, ni pollas, no hay nada. ¿Qué hay? Diario. Uy. Madre. Albacén a baja temperatura. No lo sé, no lo sé. Centrifugado. Es un extraño dispositivo para mezclar compuestos químicos y apesta con el mismo hedor que los líquidos asquerosos que ya he visto más de una vez. Está claro que es un compuesto, una mierda volátil formada por dos ingredientes compuestos. Apuesto a que están cerca. Los ingredientes compuestos. Uno, dos, tres. Busquemos los... No sé, no tenemos inventario, así que lo que tenga que coger, lo tengo que coger y traerlo aquí. Hasta ahí. Hasta ahí. Hasta ahí llego. Jaulas. Aquí puede caer algún cerdo. Sí. Casi seguro. Esa ha sido un poco... un poco jodido, pero el cerdo no está. El cerdo no está muy bien. Ese es un oso Una nota Una escalera Bueno, se ha llegado una nueva entrega de idiotas Los espécimes más lamentables de la humanidad que jamás he visto Nadie pregunta a dónde van Las autoridades de Beham están encantadas de reducir la masa en su apestoso salón a rebosar Les hemos medido el cerebro y comprobado los dientes Les damos leudano para apaciguarlo Esperan a Tila agarado con sus ojos marrones apagados Y las pilas que los samuchos se ensucian mientras esperan Entran en silencio en el manipulador Oigo el servidor del gas Escucho los gemidos apagados Al arrancarle los dientes Bueno, esto es... Sí, sí, bueno Esto es muy sádico Ahí hay un oso de peluche Pero vamos a subir para arriba Porque me dudo mucho de ver el oso de peluche Si no es para algo importante Por aquí, déjalo en el rincón ¿Qué? ¿Crees que hablo murciano? ¿Acaso tengo pinta de cerdo? ¿Prestresado? Bastante, sí Es un puto cerdo Si no es lo que es que tiene Dale, dale a la parte Cuidado y dale a mi Mi ¡Vamos! Veamos Ya encontramos Ponad aquí Todo cerrado No me lo puedo creer No me lo puedo creer Ya hemos venido por ahí, vamos por aquí y por acá Bueno, ya se significa que aquí la vamos a ver Mierda Ah, ya está ahí Viene familia Vamos a ver en esta zona, vamos a ver Me ha pillado Me ha pillado Y esta se cerra ¿Qué coño ha hecho? ¿Qué cojones ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? No sé qué coño ha pasado ahí, la pasada del vídeo eh ¿Por qué ha sido borrado? No sé qué coño ha pasado aquí ¿Qué coño ha pasado aquí, tío? ¿Qué coño ha pasado aquí? ¿Qué coño ha pasado aquí? No sé qué coño ha pasado aquí No sé qué coño ha pasado aquí No sé qué coño ha pasado aquí Vamos a ver Estoy en el mismo lado, ¿no? Este es el ascensor ¿Qué coño ha pasado aquí? ¿Qué coño ha pasado aquí? ¿Qué coño ha pasado aquí? Eh, yo he venido por aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, no lo entiendo! ¡Suscríbete! 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 No entiendo la mierda, eh. ayyyy que hago yo he venido por aquí y hay algo que se me pasa es que hay un camino, aquí hay otro camino y hacia arriba nada es que hay un botón pero aquí habrá que colocar algo vamos a hacer otra vuelta rápida no eros en la campana en la campana o nuex no 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 en Nota, palanca A ver, nota Está inflamado y provoca quemaduras, sangrado desde cada orificio anterior y posterior goleando por mis piernas sangre y excremento mis pulmonos Están en mis vómitos, paso coágulos de mi órgano hasta la piedra murienta, bébete esto Me dice y lo bebo, lo hice por los campos, ondulan por mi interior, mis dientes salen disparados y se desperdigan como ratones en la oscuridad No los logro encontrar todos, recupero lo que puedo, los vuelvo a colocar en mi encía grises con los dedos, pero tengo las uñas débiles y se me caen Bébete esto, me dice, te ayudará con la fiebre, porque no todos podemos aceptar el cambio En la otra mesa una vez esté debajo de una manta Nunca quise mirar debajo, pero él también lo bebió No pasa nada ¿Cómo puede un hombre defecar tanta sangre y seguir con vida? Veamos ¿Qué coño va esto? Se ha cerrado Se ha cerrado esta luz Ya sé que estoy en otro sitio, ¿no? De puta Bien ¿Qué coño acaba de hacer? Mira, aquí Mira, aquí Aquí está la pieza Una Una pieza Y ahí tres Vamos a hacer baja temperatura ¿Dónde coño? Este episodio es complicado Ahora lo que no sé es si he tirado por aquí O por aquí Yo creo que he tirado por aquí, ¿no? Lo que no sé es si he tirado por como suscribirte Todavía ya no O por aquí Aunque Court No, pero esto es, claro, hay tres tipos de compuestos, a lo que sea. Y aquí creo que está el notas, el otro. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Estoy un poco perdido. Consigo averiguar. ¿Qué diantres tengo que hacer? ¡Gracias! 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 pero vacío a ver eso, supongo que tengo que utilizarlo yo tengo el compuesto a la nada de servidor por lo que se fuera un servidor o no barres parte es un corrosivo se estaba tratando con dado que está arriba es un poco más es un error es un error es un error lo no se hable ahora voy a darle un golpe con arco a ver mira que era fácil mira que era fácil eh aquí abajo papá, más rápido vamos a ir tranquilos, yo paso de correr si no tengo pensar tío, qué hostia ahí, ¿no? bueno, otro capítulo completado en el mundo con goteras bueno, la verdad es bastante fácil, bastante lineal pero hay que mirar bien los alrededores y si hay cosas que te se pasan, pues tienes que dar varias vueltas y eso, pero poco fácil, de momento de momento no, porque ya llevamos 3 horas 3 horas de juego y más o menos 5, 4 o 5 las que tienen a ver qué pollo pasa ahora de momento jaleo bueno, es una nueva zona parecen como una especie de cloacas ufff ufff ufff, bueno lo dejamos aquí gente hasta el próximo capítulo hasta luego